también cuando están listos para adorar al señor aleluya gloria a dios vamos a cantar una alabanza que se titula estoy en victoria aleluya aunque muchas veces la estamos caídos en el piso pero vamos a cantar esta canción que dice estamos en victoria estoy en victoria aleluya el salmista david decía que mientras él callaba aleluya sus huesos se envejecían aleluya sólo este no es el tiempo que tú te quedes callado para que tus huesos se envejezcan aleluya es tiempo para adorar al señor aleluya tocando en el fondo caí en un pozo de duda y tempestad se han hecho poderosos mis enemigos me atacan sin tener porque tú me prometiste y dicen tu palabra que nada tendré que temer pues tú eres gigante que venció la muerte del pozo señor sácame se rompió las cadenas de la depresión el malino cayó como fuego que quema la unción quebrantó las cadenas de la maldición yo te reprendo yo te reprendo espíritu de depresión te reprendo espíritu de soledad te reprendo cancelo de acto hecho fuera en el nombre de cristo jesús estoy en victoria canto en victoria ando en victoria pienso en victoria vivo en victoria yo sigo en victoria porque cristo a mi vida llego estoy en victoria canto en victoria ando en victoria pienso en victoria vivo en victoria yo sigo en victoria porque cristo a mi vida llego satanás intentarás robarme la paz pero conmigo tu no podrás porque anda el gigante el guerrero el león de judas satanás intentarás robarme la paz pero conmigo tu no podrás porque anda el gigante el guerrero el león de judas se rompió las cadenas de la depresión el malino cayó como fuego que quema la unción quebrantó las cadenas de la maldición yo te reprendo espíritu de depresión te reprendo espíritu de soledad te reprendo cancelo sea tu hecho afuera en el nombre de cristo jesús estoy en victoria canto en victoria ando en victoria pienso en victoria vivo en victoria yo sigo en victoria porque cristo a mi vida llego estoy en victoria canto en victoria ando en victoria pienso en victoria vivo en victoria yo sigo en victoria porque cristo a mi vida llego satanás intentarás robarme la paz pero conmigo tu no podrás porque anda el gigante el guerrero el león de judas satanás intentaron robarme la paz intentaron robarme la paz pero conmigo tu no podrás porque anda el gigante el guerrero el león de judas se rompió las cadenas de la depresión yo te reprendo yo te reprendo espíritu de depresión te reprendo espíritu de soledad te reprendo cáncero sea tu hecho afuera en el nombre de cristo jesús estoy en victoria canto en victoria ando en victoria pienso en victoria vivo en victoria yo sigo en victoria porque cristo a mi vida llego estoy en victoria canto en victoria ando en victoria pienso en victoria vivo en victoria yo sigo en victoria Porque Cristo a mi vida llegó Estoy en victoria, canto en victoria Ando en victoria, pienso en victoria Vivo en victoria, yo sigo en victoria Porque Cristo a mi vida llegó Estoy en victoria, canto en victoria Ando en victoria, pienso en victoria Vivo en victoria, yo sigo en victoria Porque Cristo a mi vida llegó Satanás, intentarás robarme la paz Pero conmigo tú no podrás Porque anda el gigante, el guerrero, el león de Cuba Satanás, intentarás robarme la paz Pero conmigo tú no podrás Porque anda el gigante, el guerrero, el león de Cuba Se rompió las cadenas de la depresión El malino cayó como fuego que quema la unción Quebrante las cadenas de la maldición Yo te reprendo espíritu de depresión Te reprendo espíritu de soledad Te reprendo cancelo de a tu ocho fuera En el nombre de Cristo Jesús Estoy en victoria, canto en victoria Ando en victoria, pienso en victoria Vivo en victoria, yo sigo en victoria Porque Cristo a mi vida llegó Estoy en victoria, canto en victoria Ando en victoria, pienso en victoria Vivo en victoria, yo sigo en victoria Porque Cristo a mi vida llegó Estoy en victoria, canto en victoria Ando en victoria, pienso en victoria Vivo en victoria, yo sigo en victoria Porque Cristo a mi vida llegó Estoy en victoria, canto en victoria Ando en victoria, pienso en victoria Vivo en victoria, yo sigo en victoria Porque Cristo a mi vida llegó Ando en victoria, estoy en victoria Ando en victoria, pienso en victoria Ando en victoria, pienso en victoria Vivo en victoria, yo sigo en victoria Porque Cristo a mi vida llegó Estoy en victoria, canto en victoria Ando en victoria, pienso en victoria Vivo en victoria, yo sigo en victoria Porque Cristo a mi vida llegó Estoy en victoria, canto en victoria, ando en victoria, pienso en victoria, vivo en victoria, yo sigo en victoria, porque Cristo a mi vida llegó. Estoy en victoria, canto en victoria, pienso en victoria, pienso en victoria, vivo en victoria, yo sigo en victoria, porque Cristo a mi vida llegó. Estoy en victoria, canto en victoria, ando en victoria, pienso en victoria, vivo en victoria, yo sigo en victoria, porque Cristo a mi vida llegó. Aleluya, dale un alabanza al Señor, dale un alabanza si tú estás en victoria, aunque el diablo te tenga en el piso, dale un alabanza al Señor, dale un alabanza al Señor. Aleluya, y gloria a Dios, el Señor le ha dado poder a mi iglesia, para reprender la depresión, la historia, aleluya, el diablo es un mentiroso, aleluya. Estoy en victoria, pienso en victoria, pienso en victoria, vivo en victoria, yo sigo en victoria, porque Cristo a mi vida llegó. Estoy en victoria, ando en victoria, ando en victoria, pienso en victoria, vivo en victoria, yo sigo en victoria, porque Cristo a mi vida llegó. Estoy en victoria, ando en victoria, ando en victoria, pienso en victoria, vivo en victoria, yo sigo en victoria, porque Cristo a mi vida llegó. en victoria, canto en victoria, ando en victoria, pienso en victoria, vivo en victoria, yo sigo en victoria, porque Cristo a mi vida llegó, ¿cuántos están en victoria? ¿cuántos están en victoria? Aunque el día va a tener en el piso, dile Señor, yo estoy en victoria, aleluya, gloria al Señor, aleluya, aleluya, con esa misma alabanza vamos a continuar alabando el nombre del Señor, a pedirle al Espíritu Santo que venga a este lugar, que llene de su presencia este lugar, aleluya, gloria a Dios, que tiene tu presencia Dios, que muchas veces cuando nos tocas tenemos que llorar, reír, cantar, saltar, aleluya, a ti es la gloria, la honra y la alabanza Señor, bendito sea tu nombre Señor, tú eres exaltado, el alfa y omega eres tú, el primero y el último Señor, a ti que estás sentado a tu trono Señor, 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 y a tu Hijo, sea la gloria Tú que estás sentado sobre querubines Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás sentado sobre querubines, tú que eres aclamado por querubines, tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás sentado tu formations, tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo Tú que eres aclamado por tu iglesia Ven a este lugar Diga a la iglesia, ven Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Señor Tú que estás sentado Sobre querubines A ti la gloria Jesús Y tú que estás en tu trono En medio de querafines Te aclamamos Señor Y tú que eres aclamado por ángeles Ven a este lugar Tú que estás sentado Sobre trono de gloria Aleluya Tú que estás en el trono En la alabanza de tu pueblo Te alabamos Señor Aleluya, aleluya, aleluya Dígale Y tú que eres aclamado por tu iglesia Ven a este lugar Ven Señor, ven Espíritu Santo Dígale Ven a este lugar Te proclamamos Señor Queremos sentir tu presencia Ven a este lugar No es suficiente un cantico No es suficiente una palabra Ven a este lugar Queremos sentir tu presencia Señor Aleluya Llena hoy mi vida Señor Dígale Ven a este lugar Te lo pedimos Señor Te suplicamos Espíritu Santo Llena de dures Ven a este lugar Para luchar Ven a este lugar Sentado en tu trono Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Señor Maravilloso Maravilloso Jesús Él es maravilloso 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 Jesús Señor Señor Jesús Resucitaste Vení de la cruz Y veniste a buscarme Señor Jesús Yo te adoraré Yo te adoraré Con manos alzadas Te exaltaré Te exaltaré Maravilloso Maravilloso Fue derramado Y fue derramado en la cruz del Calvario Para que nosotros no tuviéramos que pagar Semejante pena de la cruz del Calvario Semejante pena de muerte Señor Gracias por la vida Gracias por la oportunidad Porque estoy aquí Porque puedo Alabar tu nombre Señor Cuando muchos no pueden Cuando muchos están en una cama de hospital Y no pueden alabar tu nombre Señor Ni saltar Ni danzar Gracias Señor Porque vives en mí Dígale Cuán maravilloso Eres tú Señor Con este cántico Jesús Maravilloso Maravilloso Jesús Él es maravilloso Señor Maravilloso Jesús Señor Jesús Resucitaste Veníste 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 En la cruz Y veníste A buscarme Señor Jesús Te adoraré Con manos alzadas Me saltaré Maravilloso Maravilloso Oh sí Señor Maravilloso Maravilloso Solo tú Solo tú Solo tú haces maravillas Señor Como nadie las puede hacer Eres maravilloso 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 La�� Sol H Ver La Que vive para siempre Aleluya Aleluya Gloria a Dios Déselo Déselo más duro Aleluya Déselo más duro Aleluya Vamos a cantar un corito Vamos a encendernos ahora Ya adoramos Vamos a cantar un corito Aleluya Cuando vamos a, después de Hechos 28 en adelante, vemos que Pablo había sufrido un naufragio, ¿verdad? A muchos de nosotros, a veces la barca de nosotros está un naufragio, aleluya, gloria a Dios, que tenemos que coger palos secos, ¿verdad? Así estaba Pablo recogiendo palos secos porque estaba lloviendo cuando ellos llegaron a esa isla de Malta, aleluya, gloria a Dios. Y esos palos secos pueden ser en estos tiempos la unción, ¿verdad? Aleluya, para prender el fuego que hay en nosotros, aleluya, gloria a Dios, te adoramos Señor. Y dice que los que estaban con él, ¿verdad? Una víbora se le enredó en la mano, la víbora se le enredó en la mano prendida, aleluya. Y ellos estaban esperando que Pablo, ¿verdad? Se hinchara o se muriera, aleluya, pero Pablo soltó la víbora y cayó en el fuego, aleluya, ese es el poder de Dios, aleluya. Este es el tiempo ahora para soltar las cargas, aleluya, soltar los problemas, soltar la víbora, ¿verdad? Que nos afluye muchas veces, aleluya, gloria a Dios. Esta es la hora, aleluya, para soltar la víbora en el fuego, aleluya, y recoger los palos secos, aleluya. Este es el tiempo, aleluya, recoger tus palos secos, recoger tus palos secos para prender el fuego, aleluya, y prender la víbora, aleluya, quemarla, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos, aleluya, recoger los palos secos, vamos, vamos, los palos secos, aleluya, con una adoración, aleluya, con una adoración, aleluya. Pero es que tú dices, Señor, no puedo, no puedo, Señor, este problema es más grande, aleluya. El diablo es un mentiroso, aleluya, gloria a Dios, recoger los palos con tu adoración, aleluya. Recoger los palos con tu adoración, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Que el diablo diga, Dios mío, aunque le estoy diciendo la vida imposible, yo no sé cómo está, aleluya, gloria a Dios, de pie, aleluya. Oh, gloria a Dios, yo no sé cómo está de pie, aleluya. Por tu adoración, por tu alabanza, aleluya. Oh, gloria a Dios, porque donde hay adoración, aleluya, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos, aleluya, vamos, levántate, levántate, aleluya. Oh, gloria a Dios, abre tu boca. El salmista hoy decía que mientras callaban, aleluya, se envejecijan sus huesos, aleluya. Oh, gloria a Dios, no permita que tus huesos se sigan envejeciendo, aleluya. Dale una alabanza al Señor, dale una adoración al Señor, aleluya, gloria a Dios. Vamos, la hora de coger los palos secos. Hermano, si tú sientes correr, corre, aleluya. Cuando el diablo te hace la vida imposible, él sabe que viene una bendición grande para tu vida, aleluya. Cuando Pablo descendió en la isla de Palma, recogía palos secos para encender el fuego. Cuando Pablo descendió en la isla de Marta, recogía palos secos para encender el fuego. Y de repente se le prendió la vibora en la mano y qué, para picarlo. Y de repente se le prendió la vibora en la mano y qué, para picarlo y meter el fuego. Cuando Pablo descendió en la isla de Marta, recogía palos secos para encender el fuego. Cuando Pablo descendió en la isla de Marta, recogía palos secos para encender el fuego. Cuando Pablo descendió en la isla de Marta, recogía palos secos para encender el fuego. Cuando Pablo descendió en la isla de Marta, recogía palos secos para encender el fuego. Cuando tú tienes fuego, la vibora se va. Cuando tú tienes fuego, la vibora se va. Te va, te va, te va, te va, te va. Te va, te va, te va. Se va, se va, se va, se va llenando mi sed. El piso me está tocando, me está quemando, me está quemando, me está quemando. Me está quemando, me está quemando. Me está quemando, me está tocando, me está quemando, me está tocando. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pablo descendió en la isla de Maitareco y Apaseco. Para encender el fuego cuando Pablo descendió En la isla de Marta recogía pan seco Para encender el fuego y de repente se le prendió La víbora en la mano y que para picarlo Y de repente se le prendió La víbora en la mano y que para picarlo Y va a hacer el fuego Para que saques la víbora Para que saques la víbora Cuando tú tienes fuego La víbora se va Cuando tú tienes fuego La víbora se va La víbora se va Cuando tú tienes fuego La víbora se va La víbora se va Si tú tienes fuego La víbora se va Se va ¡Se va, se va, se va, se va, se va, se va! Se va, se va Va llenando mi sed Va llenando mi sed Va llenando mi sed Va llenando mi sed Aleluya, gloria a Dios Yo quiero que ustedes conmigo Hagan con la mano Y les esfuerzo los problemas financieros Aleluya Si tienes problemas, hermanos de los matrimonios Se va El diablo es un mentiroso, aleluya Se va y les se va Hasta aquí llegaste, diablo Me concerto, aleluya Ya no puedes más conmigo, aleluya Ya no puedes Reprende la depresión, reprende la soledad, aleluya Oh my God, aleluya El diablo, el Señor le ha dado Poder a la iglesia, a la iglesia Dios tiene el poder Dios tiene el poder, aleluya Para levantar Para levantar toda esa condición, aleluya Oh gloria a Dios Pero tienes que recoger los palos secos Recoger los palos secos, aleluya Para que le metas el fuego La quemes, aleluya Para que se destruyan los problemas Aleluya Aleluya Tiene que ser contigo, mira Se va, se va, se va, se va Se va, se va Va llenando mi ser El Espíritu me está tocando Me está quemando, me está quemando Me está quemando, me está tocando Cuando Pablo descendió en la isla de Marta Recogía palos secos, para encender el fuego Cuando Pablo descendió en la isla de Marta Recogía palos secos, para encender el fuego Y de repente se le prendió la víbora en la manique Para picarlo y de repente se le prendió la víbora en la manique Para picarlo y metale el fuego Para que saques la víbora Y metale el fuego Para que saques la víbora Y metale el fuego Para que saques la víbora La víbora se va Cuando tú tienes fuego La víbora se va Cuando tú tienes fuego La víbora se va Cuando tú tienes fuego La víbora se va Si tú tienes fuego La víbora se va Si tú tienes fuego La víbora se va Si tú tienes fuego La víbora se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Va llenando mi sed. Va llenando mi sed. Me está tocando, me está quemando, me está tocando. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aleluya. Oh my God, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Muchas veces cuando nos vienen los problemas, ¿verdad? Que se pone la víbora en el fuego. Yo fui testigo de eso. Cuando estuve pasando por problemas en el matrimonio. Aleluya. El Señor restauró mi matrimonio. Aleluya. Porque estaba recogiendo a los palos secos. Aleluya. Estaba llenándome de la unción. Aleluya. Y la tiré en el fuego. Aleluya. Gloria al Señor. Dale una alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. No te preocupes que el Señor te va a dar la victoria. Aleluya. Y vamos uno con los diáconos. Aleluya. Para recoger los diáconos y la ofrenda. Poderoso Dios. Sigan alabando. Esa es la mejor ofrenda al Señor. Vive Jesús. No pare la alabanza. Gloria a Dios. Antes de ir a la ofrenda. Quiero darle la bienvenida a todas esas visitas que se encuentran con nosotros. Les damos la bienvenida de parte del pastor y de la iglesia de Jacksonville. Si no tienen un lugar donde congregarse. Las puertas están abiertas y pueden hacerle este su hogar también. Dios los continúe bendiciendo. Amén. Y así mismo vamos ahora a orar por las ofrendas. ¿Verdad? Y yo estaba, esta mañanita yo me levanté con dos versículos. Estaba haciendo unas cosas. Y el primero era que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes son los que lo arrebatan? Los valientes. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y después, mientras yo oraba, mientras estaba meditando y eso también, estaba pensando, ¿Verdad? Que siempre sabemos que cuando vamos a ofrendar al Señor, lo tenemos que dar de lo profundo de nuestro corazón. No tenemos que dar mezquinamente, porque el que mezquinamente, escasamente, siembra, a sí mismo, cosechará. ¿Verdad? Pero también, cuando el Señor quiere que tú le des ofrenda, la palabra dice que el Señor quiere, primero, obediencia, antes de sacrificio. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que purificar y examinar nuestros corazones cuando le vamos a dar sacrificios al Señor y entender que estamos bien con Él. Si Él está dispuesto a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Si Él está dispuesto a bendecirte en todo momento, a multiplicarte, pero en su palabra también dice que cuando tú vengas al altar y sigas estando aquí trayendo la ofrenda, tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que tú te vayas y se reconcilies. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener nuestro corazón puro, fuera de rencor, para que el Señor reciba nuestras bendiciones. Algunas veces, ¿no? Hacemos todo bien, damos la ofrenda y nos preguntamos, ¿por qué en la finanza siguen así? Porque el Señor no me bendice, yo hago todo bien, pero la falta de perdón aguanta la bendición. Así, ¿verdad? Si analicemos nuestros corazones y si nosotros guardamos rencor, vayamos, reconciliémonos. Estoy hablando por mí, si algo pasa, reconciliémonos, pues si no, la bendición se aguanta, por más que el Señor quiera bendecirnos. Pero en este momento, pues queremos entonces ir a donde el Señor, orar para que Él abra esa puerta de las ventanas y que nos bendiga, ¿verdad? Para que aquí nunca falte el pan, el alimento. Vive Jesús. Acompáñenme en su oración. Gracias, Señora, amantísimo Padre celestial. Tú que estás en los cielos, Señor, venimos ante tu presencia, Señor o Jehová, con gratitud, Señor, reconociendo que tú nos has dado todo, Señor o Jehová, que a nosotros no nos pertenece nada, Señor o Jehová, que tú eres el dueño del oro y la plata, Señor, que tú bendices a tus hijos, Señor, grandemente. Tú eres grande y maravilloso, Señor, en tu palabra, dice, Señor, que vengamos y traigamos los diezmos al arbolí, Señor, y tú abrirás en la ventana de los cielos, Señor, y derramarás bendición hasta que sobreaunde sobre tu pueblo, Señor. Tú eres el Dios fiel, Señor o Jehová, el Dios que nunca abandona, el Dios que provee, Señor. Ayúdanos a seguir en obediencia, ayúdanos, Señor o Jehová, a andar en el camino recto, Señor o Jehová, como tu palabra lo manda, Señor o Jehová. Tú eres grande y maravilloso, bendice a todo aquel que está ofrendando en esta tarde, Señor, y dando sus diezmos, multiplícaselo, Señor o Jehová. Tú eres grande y maravilloso, Señor, seas tú bendiciendo el ciento por uno, Señor o Jehová, que en las casas de los hermanos aquí y en esta casa, Señor o Jehová, en esta iglesia, nunca falte el pan, Señor o Jehová, seas bendiciendo tú cada día, Señor o Jehová. Tú eres grande y maravilloso, gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Mi nombre levantaré, mi deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés. Que vinieras a salvarme. Déjate el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz. Y mi reón apagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Aleluya. Si, Señor. 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 Santamos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a cantar ahora como las aguas del río. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Hermano que el Señor le bendiga Hermano que el Señor le bendiga Vamos a cantar el coro como las aguas de río Si la saben la canta conmigo, amén Como las aguas de río Cuando llegan a la mar Como las aguas de río Cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios Así llegó la gloria de Dios A mi corazón Así llegó la gloria de Dios A mi corazón Como las aguas de río Cuando llegan a la mar Como las aguas de río Cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios A mi corazón Así llegó la gloria de Dios A mi corazón Así llegó la gloria de Dios A mi corazón Así llegó la gloria de Dios A mi corazón A mi corazón A mi corazón Ahora sí salvo Ahora sí salvo soy Ahora sí salvo soy Y como las aguas de río, cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios, a mi corazón, ahora sí salvo soy, ahora sí salvo soy, ahora sí salvo soy, de la presencia de Dios, ahora sí salvo soy, ahora sí salvo soy, ahora sí salvo soy, de la presencia de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, cierre sus ojos y alabe al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, te adoramos Señor, bendecimos tu nombre, Cierre sus ojos, levante su mano a los cielos Y dele una alabanza Dele la mejor alabanza que usted le puede dar al Señor Désela que a Él le pertenece la alabanza La adoración Con todo nuestro corazón Sí, Señor Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy Gloria a Dios Somos libres Somos libres para adorarle y bendecirle Gloria al Señor y somos salvos Somos salvos Por nuestro Señor Jesucristo Gloria al Señor Gloria al Señor Dios les bendiga amados hermanos Pueden sentarse Dios les bendiga amados hermanos Siéntense incómodos En este día Gloria al Señor Ya vamos a predicar la palabra Fue muy rápido el servicio We're going to preach the word The service went kind of fast Ya sentí que ya estaban recogiendo la ofrenda Y ya se acabó el servicio Viene el mensaje They were collecting the offering And then now we're preaching already No lo sintió como que se fue tan rápido el servicio Ya ahorita predicamos No, no lo sentí que no es aquel And then we're by nosotros No 서�abeth